¡Tenemos una bruja! ¡Vamos a encontrar una bruja! ¡Podemos quemarla! ¡Gracias, silencio! ¿Cómo sabéis que es una bruja? ¡Parece una bruja! Porque se le nota, ¿no lo veis? Mostrármela. No soy una bruja, no soy una bruja. Es verdad, esta es vestida de bruja. Ellos me vistieron así. Y esa no es mi nariz, es postiza. ¿Y bien? Bueno, le pusimos la nariz. ¿La nariz? Y el sombrero, pero es una bruja. ¡Es una bruja! ¡Una bruja! ¿La habéis vestido vosotros así? ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Un poco! ¡Pero tiene una verruga! ¿Y por qué creéis que es una bruja? Porque a mí me convirtió en grillo. ¿En grillo? ¿Y mejoré? ¡Pero hay que quemarla! ¡Pero hay que quemarla! ¡Quemarla! 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 Hay diversas formas de saber si es una bruja. ¿Ah, sí? ¡Dinososros! ¿Cuáles son? Decidme, ¿qué se hace con las brujas? ¡Quemarla! ¡Quemarla! Bien, ¿y qué se quema aparte de las brujas? ¡Más brujas! Madera. ¿Y por qué arden las brujas? ¿Por qué están hechas de madera? ¡Exacto! ¡Exacto! ¿Y cómo se puede saber si esta está hecha de madera? ¡Haciendo un puente con ella! Ah, pero es que no se pueden hacer los puentes tan bien de piedra, ¿eh? Sí, claro. ¿Y la madera se une en el agua? ¡No! ¡No! ¡Flota! ¡Flota! ¡Palabras de flota! ¡Flota! ¡Los tiramos al pantano! ¡Bien, bien, bien! ¿Y qué más cosas flotan en el agua? El pan. Las manzanas. Piedras pequeñas. Un colchillo. La salsa verde. No, no, no. Un grillo. No, 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 no. Un ganso. ¡Exacto! Así que, entonces... Si pesa lo mismo que un ganso... ¡Está hecha de madera! Y, por lo tanto... ¡Es una bruja! ¡Una bruja! ¡Un grano de pie, adiós! Bien, usaremos mi balanza. ¡Eso! ¡A la balanza! ¡A la balanza! ¡A la balanza! ¡Ponés, aquí! ¡Ponés! ¡A la balanza! ¡A la balanza! ¡Ha habido tanta! ¡Es una bruja! ¡A la balanza! ¡A la balanza!